Bueno, seguimos en este programa, el impacto de las 5 y sin más preámbulos vamos a entrar en materia directamente. Tenemos aquí un joven talentoso, un joven cristiano, un joven que tiene buenas intenciones, que tiene una visión al futuro y que quiere expresar su talento por este programa, el impacto de las 5. Aquí está Adonis con nosotros, un placer. Un placer, el placer es mío, bendiciones. Un placer venir a este programa y poder expresar, poder darte a conocer aquí. Un saludo, dale, a los televidentes. Amén, saludo, buenas tardes a todo el público, a todos los televidentes que nos están viendo. Bendiciones de una manera especial y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Adonis, ¿qué te motivó a incursionar en la música cristiana? ¿Tú tienes un talento innato desde pequeño o hace poco tiempo que lo estás haciendo? Así, tengo un talento innato desde pequeño. Soy nacido y criado en el Evangelio. Mis padres me criaron desde niño en la iglesia. Ok. Entonces, ¿qué tiempo tú tienes en el camino de Dios? Apresionadamente, desde los 10 años, aproximadamente 22 años ya en el Evangelio. Ok. ¿Y dónde tú vives aquí en Santiago? Soy de La Vega, Rincón La Vega. Ok. ¿Tú eres de Rincón La Vega? Sí. En la provincia de Cibao. ¿Tú eres de Cibao? Allá mismo, de Cibao. Sí. Cibao, Puro. Realmente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. He podido ver la mano de Dios obrando en todos los proyectos en el cual he iniciado y confiado en que Dios va a seguir ayudándome. Me siento bien. ¿Tus padres son de aquí, de allá mismo? Son de allá de La Vega también, mis padres. Ok. Entonces, ¿tú cantas música cristiana? ¿De qué género tú la cantas? Adoración. Ok. ¿Tú adoras? ¿No es dembow? ¿No es reggaetón? No es reggaetón. Es, podemos decir, puede ser worship o gospel. Ok. Música clásica. Sí, baladas pop. Más contemporánea. Así es. Sí. Entonces, ¿en qué ministerio usted pertenece actualmente? Mi iglesia, iglesia misionera, asamblea cristiana, refugio celestial. ¿Y dónde se encuentra esa denominación? Se encuentra allá mismo en La Vega, pero es incorporada. La madre está en Santo Domingo. Ok. ¿Y cómo se llaman tus padres? Mis padres, Marcos, y mi madre, Alicia. ¿A qué te dedicas? ¿A qué trabajas? Bueno, yo trabajo en Bienes Raíces, asunto inmobiliario. Ok. Alquiler y venta de inmuebles. Ah, alquileres, venta de inmuebles, casas, apartamentos. Sí, este servidor también trabaja en esa área. Qué bien. Sí. ¿Y cómo te va? ¿Te va bien en esa área? Bueno, vamos poco a poco, porque soy nuevo en el área, en realidad, no tengo tanto tiempo, pero confiado en Dios de que Dios me va a seguir ayudando. ¿Eres casado? Soy comprometido. Si tengo mi novia, estamos comprometidos. Aproximadamente nueve meses ya de compromiso. ¿Tienes planes de casarte? Sí, tengo planes de casarte. Quiero ver si ya para el año que viene o al final de este pueda casarme. Sí, dice la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre. Amén. Y su unidad, su mujer, serán uno. Amén. También te manejas en la predicación, predicas el evangelio, o solo cantas a través, predicas a través de la adoración. Sí, domino más predicar a través del canto. También predico la palabra, pero no puedo decir que predico como un evangelista, por ejemplo, pero lo que Dios pone en mi boca, lo hago. Ok, ¿solo eres tú hijo de tus padres o tienes más hermanos? Somos cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Uno de ellos está aquí conmigo, que es mi hermano menor, Manuel. Ok. Sí. ¿Y cómo te sientes en tu familia? ¿Te sientes agradecido de parte de Dios? Para mí es un privilegio haber nacido en la familia en la cual Dios permitió que yo naciera. Amo mucho a mis padres, a mis hermanos, nos llevamos bien y nos respetamos mutuamente. ¿Tú motivas al público a que se incluya en ese camino? Es decir, que ceda ese llamado de Dios para que también sea parte de la familia de Dios. Amén, amén. Ese público que está mirando ahí en la pantalla. Sí, sí, claro que sí. Les invito a que puedan buscar de Dios. Que si te sientes cansado, desamparado o sientes que ya no puedes más, quiero decirte que Dios está ahí para ayudarte. Que nunca es tarde para tomar la decisión. Tú que estás ahí, quizás algunas veces te sientes solo o sola, o quizás te sientes depresivo o depresiva y que piensas que no hay ayuda humana que ya pueda ayudarte. Pues quiero decirte que Dios está ahí para ayudarte y ayudarte a salir de cualquier problema que tengas. Por más difícil que lo veas, para Dios no hay nada imposible. ¿Has tenido una mala experiencia en el camino de Dios? Bueno, he tenido malas experiencias con trabajos, así que me ha ido mal. Y ya desde niño, trabajando para comprar incluso mi ropa, para ir para la escuela y eso. Experiencias así, de necesidad de cosas así. ¿Eres bachilleo o estás estudiando una carrera universitaria? Estoy estudiando una carrera universitaria. ¿En qué área, en qué área? En el área de educación básica. Ok. Te está viendo mucha gente por aquí, porque este canal... La gloria sea para Dios. Sí. Y ese es un punto de motivación, de inspiración a otros jóvenes que te están mirando. Para mí es un gozo entrevistarte, poder saber de ti. La gloria sea para Dios. Y que mucha gente sepa de ti a través de esta entrevista. Hay muchos jóvenes que han abandonado el camino de Dios. Y vemos que todavía hay jóvenes como tú, Aldoni, que todavía... La gloria sea para Dios. Tiene la intención, tiene esa convicción, esa seguridad... Amén. ...que te da tu relación con Dios. Y eso es más que un milagro. Amén. Porque en el tiempo que vivimos, muchos están abandonando las filas del Evangelio. Y veo que tú tienes ese espíritu que se te nota en tu mirada, de que estás seguro en quién has creído, ¿verdad? Amén. Para la gloria de Dios. Yo, desde niño, he estado en el Evangelio. Yo nunca me he apartado, porque entiendo que no puedo buscar nada. Fuera de Dios no hay nada. Y para mí es un privilegio y un honor el que Dios me dé la oportunidad de servirle, de glorificar su santo nombre y de poner en mí un talento del cual yo puedo llevar la palabra de Dios a través de mi canto. ¿Y tus padres son cristianos también? Sí, son cristianos. Amén, amén. Dice que si Jehová edifica la casa, hay bendición, ¿verdad? La gloria de Dios. Amén. Y si le servimos nosotros todos, dice que también Jehová está en medio de esa casa. Y como dice la palabra de Dios también en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. A veces guardamos cosas en nuestro corazón que son insignificantes, cosas que son vanas, las cuales no edifican nuestra vida. Pero si guardamos a Jesús en el corazón, te aseguro que nuestra vida va a ser diferente cada día. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, de YouTube? Porque ellos te están mirando. Ok, ok. Me pueden encontrar en Instagram, Aldoni Concepción 23. Y en YouTube, así mismo me pueden encontrar, Aldoni Concepción. Igual también en Facebook, Aldoni Concepción. Y también la canción está en todas las plataformas digitales, Spotify, etc. ¿Tienes alguna pieza musical por ahí que puedas interpretar para que ellos sepan quién es Aldoni Concepción? Sí. Bien, claro que sí. Eres mi rey, que es el tema al cual estoy promocionando y el cual voy a cantar también aquí en esta tarde. Ok, es una bendición. Pues bien, amable televidente, vamos a escuchar esta parte musical que tiene aquí este guerrero de Jehová. Nos vamos a ir a un compromiso, a una pausa, perdón, y retornamos con esa poderosa adoración de parte de Aldoni Concepción. Amén. Cuán grande es tu nombre, nadie como tú, y que tu gloria... Cuán grande es tu nombre, nadie como tú, y que tu gloria sea por siempre. Cuán grande es tu nombre, nadie como tú, y que tu gloria sea por siempre. Yo vivo por ti, yo vivo por ti, cuán grande es tu amor, hoy vivo yo, y eso es por ti, yo vivo por ti. Tú eres mi rey, tú eres mi rey, tú eres mi rey. Eres Dios eterno, eres mi rey, tú eres mi rey. Eres Dios eterno, eres mi rey, tú eres mi rey. Eres la fuente del agua viva, me diste de tu amor, Dios, y lo demostraste, dando a tu vida para salvarme. Eres Dios eterno, eres mi rey, tú eres mi rey. Eres Dios eterno, eres mi rey, tú eres mi rey. Cuán grande es tu amor, hoy vivo yo, y eso es por ti. Yo vivo por ti, yo vivo por ti, yo vivo por ti. Tú eres mi rey, tú eres mi rey. Abba Padre, yo te adoraré, tú eres mi rey. Tú eres mi rey, tú eres mi rey. Tú eres mi rey, tú eres mi rey. Eres Dios eterno, eres mi rey. Tú eres mi rey, tú eres mi rey. 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 Cuán grande es tu amor, hoy vivo yo Y eso es por ti, yo vivo por ti Cuán grande es tu amor, hoy vivo yo Y eso es por ti, yo vivo por ti Esa interpretación musical, sorprendente ¿Qué te motivó Aldoni a esa alabanza? ¿Quién te la inspiró? ¿Quién, cómo tú sales con esa alabanza tan poderosa al aire hoy día? Es decir, a darte a conocer como adorador del Rey, del Rey y el Señor Amén, la gloria sea para Dios Amén, la gloria sea para Dios ¿Qué me motivó? Mi gran amor por Dios, por Cristo Jesús Y a veces en nuestra vida pasamos por dificultades y momentos difíciles La cual estaba pasando por algunos momentos personales en mi vida Y llegaron esas palabras a mi mente y a mi corazón Eres mi Rey y no importa la dificultad, tú levantas mi cabeza y me ayudas a seguir avanzando y a seguir caminando con más fe Ok, repite tus redes sociales para que te siga cada televidente que está mirando en esta hora Sí, mis redes sociales, como dije ahorita, Aldoni Concepción 23 en Instagram, Aldoni Concepción en Facebook, Aldoni Concepción en YouTube Y como dije ahorita, estoy promocionando mi tema Eres mi Rey, el cual me puedes encontrar en YouTube y suscríbete a mi canal Eso va a explotar, va a explotar Amén Porque si adoramos al Rey, el Rey te bendice Amén Gracias por tu visita Gracias a usted, un placer Nos sentimos gozosos de tenerte aquí Esperamos ver una repetición de esta visita para que ellos sigan viéndote en los televidentes Amén Estoy a su disposición Gracias Cuando me digan puedo volver, gracias a ustedes Gracias a ti Bendiciones Adiós Gracias a todos Salud